Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Hoy, ya una vez finalizada la miniserie sobre la vida y obra del Dr. Ramón J. Velázquez, vamos ahora con un tema distinto y vamos a tener también un invitado de lujo para desarrollar ese tema. Vamos a hablar sobre todo el contexto histórico y los procesos electorales ocurridos durante la primera década de la democracia venezolana. Me refiero a la democracia, la que se consolidó, la que se estabilizó, la que arranca en 1958. Ya una vez superados los eventos de los sucesos anteriores, el trienio, la dictadura, etc. Como todos sabemos, en el 58 se instala un nuevo modelo y la primera década va a terminar siendo crucial. Tanto para lo que va a ser el futuro del país, en cuanto al modelo mismo, como los eventos que se fueron sucediendo, que tenían todo un peso específico. Para esto vamos a conversar con nuestro amigo Pedro Benito. Pedro es un reconocido historiador, ha estado aquí en este espacio varias veces. Y bueno, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, Pedro. Cipriano, gracias. El placer es mío. Estar siempre en tu espacio, que cada día tiene más audiencia, más recorrido. Te felicito, de verdad, de corazón. Tú fuiste al capítulo 100 en diciembre, ya vamos por el 130. Bueno, sí, a paso de vencedores. Este contigo va a ser el 131. Así que estamos muy contentos, Pedro. De verdad que sí. Excelente, Cipriano. Bueno, me parece muy importante este esfuerzo, Cipriano, de que lo... Sobre todo, recordar la historia... Un país que tiene que no tenga memoria colectiva, un país que está en la deriva. Y Venezuela, este esfuerzo que está haciendo me parece sumamente útil. Yo veo mucha ignorancia, mucho complejo, Adán, de nuevas generaciones. Que yo sé que lo hacen con la mejor intención, la más buena fe. Pero creo que ahí falta más estudio, más detalle. Y bueno, tú borro, porque eres un estudioso del tema y porque ya tenemos nuestra edad. Y tuviste, bueno, tuviste la suerte de tu contexto familiar y tu experiencia profesional en los años 92 y 93 que te permitió trabajar. No solamente tratar, sino trabajar con personajes que hicieron historia de este país. Y bueno, es importantísimo que transmitas eso y por lo tanto a mí, como historiador y venezolano, a mí me alegra, me contesta este esfuerzo que has venido haciendo durante todos estos meses. Muchas gracias, Pedro. De verdad que te lo agradezco mucho. Y sí, bueno, efectivamente uno tuvo la oportunidad en su momento de estar al lado de figuras como Carlos Andrés Pérez, como Ramos J. Velázquez, etcétera, que definitivamente eran otra cosa. Pero bueno, mira, Pedro, es muy importante dentro del tema que vamos a desarrollar, contextualizar, ¿no? Venezuela tuvo un primer experimento democrático entre los años 45 y 48. Eso fracasó en el sentido de que hubo un golpe contra el presidente constitucional, Rómulo Gallego, el más votado de toda la historia, 74. 7% de los votos de esa elección. Y luego vino una dictadura a la cual le hemos dedicado muchos programas, la dictadura de Pérez Jiménez, que no fue todo el tiempo Pérez Jiménez mandando directamente, sino que fueron primero unos cinco años de junta y después otros cinco años donde él ya gobernaba absolutamente solo. Y bueno, viene el 23 de enero del 58 y con el 23 de enero viene una nueva era, un nuevo modelo. Y hoy en día lo podemos estudiar históricamente, es un nuevo ciclo de la historia venezolana. Ahora, la primera década de ese ciclo es sumamente interesante de todo punto de vista, histórico, político, electoral, etcétera. Entonces, el objetivo de hoy es un poco desarrollar eso en todos sus aristas que son de interés para la gente que quiere enterarse mejor de todos estos temas. Adelante, Pedro. Bueno, sí, Pedro, sí, tú insistes mucho en el tema del contexto. Yo quiero poner aquí algunos datos que pueden ser sorprendentes en el día de hoy. Bueno, mira, a inicios de la década de 1960, Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo, se dice fácil, y el tercer productor mundial, solo por detrás de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Era un puesto que Venezuela venía ocupando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en los años 20, bajo el gobierno general Gómez, hubo el primer gran boom petrolero, se empezó a desarrollar la industria petróleo venezolana con mucha rapidez, ese proceso se interrumpió por la gran depresión de los años 30, después por la Guerra Mundial, pero a raíz de la ley del 43 del presidente Medina, que ordenó las concesiones, creó un ambiente propicio para la industria petrolera, de modo que estamos hablando que la Venezuela en los años 50 y 60 ocupaba en la economía mundial el papel que hoy en día ocupa Arabia Saudita, con grandes diferencias, en el sentido de que Venezuela es un país que está ubicado en el otro lado del mundo, en el continente americano, un país que no tenía conflictos étnicos ni religiosos, un país occidental, un país pacífico, tranquilo, es decir, Venezuela era efectivamente un paraíso, un paraíso de estabilidad, Venezuela de progreso, es el primer país del mundo que derrota la malaria en los años 40 por la campaña del doctor Olga Baldón, y esas dos circunstancias hacen que Venezuela se convierta en un país muy atractivo para la inmigración extranjera, por eso es que empezaron a llegar barcos cargados de europeos que venían huyendo de los desastres de ese continente, los desastres que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, llegaron casi un millón de italianos, portugueses y españoles. Esa es la Venezuela que da la transición de la dictadura a la democracia, porque insisto en este punto, Cipriano, porque el proceso de democratización venezolano fue parte de nuestro proceso de modernización, es decir, las naciones que aspiran a la democracia, aspiran a la democracia porque hablan como parte del progreso social. Los venezolanos de los años 40 y 50, bueno, desde la época general Gómez, aspiraban a tener una sociedad democrática porque la veían como parte del proceso de desarrollo nacional. Yo creo que si no se entiende esto, si no se comprende esto, pues no se puede entender a plenitud por qué aquella sociedad se rebeló contra la dictadura militar de Pérez Jiménez, una dictadura que ya no tenía que ver con los cambios que estaban ocurriendo aceleradamente en la sociedad venezolana. Otro dato, Venezuela en los años 50 pasa de ser un país mayoritariamente rural a un país mayoritariamente urbano. Es una sociedad que está cambiando muy rápidamente. Y todo eso se manifiesta en el año 58, además una Venezuela con unas características económicas muy particulares, porque la forma en que la dictadura militar manejó la distribución de la renta petrólea mediante la construcción de obras públicas, Pérez Jiménez tenía una manía de inaugurar las grandes obras públicas los 2 de diciembre de cada año. Entonces había una especie como de zafra en el sector de la construcción, particularmente Caracas. Durante 6 meses había mucho empleo, mucho trabajo, y durante 6 meses la gente quedaba desempleada. Entonces mucha gente que se quedó desempleada, que venía de la gran migración del campo a la ciudad, en un país cuya población estaba creciendo muy rápidamente, Venezuela tiene unas tasas de natalidad muy altas, pues se empezaron a fincar en las barriadas populares que hoy en día nosotros conocemos, que rodean la ciudad de Caracas. Ese proceso empieza en esa época, Pérez Jiménez pensó que podía contener eso construyendo los grandes edificios que nosotros conocemos, como es el caso de la organización 2 de diciembre, que después vendrá allá a denominarse 23 de enero. Entonces ese es el fondo social que va a explotar en 1958, durante esos 23, los primeros 23 días que culminan con la caída de Pérez Jiménez, y tenemos mucho la idea, Cipriano, y esto tú lo conoces muy bien y lo has comentado, de que bueno, el 23 de enero Pérez Jiménez huyó, empezó un nuevo país y todo fue felicidad y tranquilidad, pues no fue así. Ey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento, simplemente con apretar este voto. 1958 fue un año muy complicado, fue una ruptura del orden público, particularmente en Caracas, con muchas manifestaciones, pero también una ruptura de la línea de mando militar. Pasaron varios años antes que las Fuerzas Armadas se retomara la disciplina de cuerpo y se calmaran las cosas. Quedaron muchos grupos enfrentados unos con otros, unos cercanos a la extrema derecha, cercanos a los táticos del perjimenismo, otros penetrados ya por el Partido Comunista, y esa es la sucesión de golpes y contragolpes que vamos a ver en el año 58, antes de las elecciones, y durante los primeros cuatro años del gobierno de Rómulo Betancur. Ese es el país que Rómulo Betancur va a autorizar. Y lo que él va a hacer al final es una gran hazaña, porque él va a ser el primer presidente en la historia de Venezuela, elegido democráticamente en normas constitucionales previamente establecidas, que va a culminar su período y le va a entregar el poder a otro presidente también elegido democráticamente, los dos civiles, por cierto. Eso fue un salto civilizatorio enorme para el país, pero que costó literalmente sangre, sudor y lágrimas. Muy bien. Excelente, Pedro. Fíjate, vale la pena comentar algunas cosas, ¿no? A todo lo que acabas de mencionar, habría que añadirle, por supuesto, el tema de las relaciones con factores de poder que a veces se subestiman o se tratan de medir en cuanto a un músculo electoral y eso siempre es un error, ¿no? Lo cometió ADE en el año 45, lo cometió Pérez Jiménez en el año 57. Me estoy refiriendo concretamente al tema, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Del sector empresarial, de los dueños de tierra. Y bueno, y por supuesto, ni hablar de las relaciones con gobiernos extranjeros como el de los Estados Unidos de América. Eso es un factor que jugó su rol tanto en el desarrollo y conclusión de lo que pasó en el trienio como en lo que pasó también con respecto a la dictadura de Pérez Jiménez. Por cierto, yo tuve como invitado a Pedro Pablo Alcántara para hablar concretamente de la caída de Pérez Jiménez y me llamó mucho la atención un elemento de tema internacional que yo no conocía y es que Pérez Jiménez se trató de involucrar en cuestiones que tenían que ver con con Nacer y el canal de Suez y una pila de elementos allí que afectaban de alguna manera la política, la geopolítica mundial y Estados Unidos ahí sí decidió ponerle el freno absoluto. Yo en lo personal desconocía ese elemento pero Pablo lo explicó muy bien aquí. Pérez Jiménez inicia un proceso de endeudamiento para continuar con su política de superficie generando obras de distinto orden que generaban empleos y también generaban contratos con el famoso 10% que los contratistas le entregaban a Pérez Jiménez eso generó una deuda oculta que cuando se resuelve la crisis de Suez porque los países de Occidente logran desbloquear el canal se convierte entonces en una pequeña burbuja y no en un problema de fondo como Nacer y Pérez Jiménez estaban creyendo que iba a ocurrir y eso no ocurrió así lo que quedó fue un pesado fardo de deuda que lo tuvo que asumir el gobierno transitorio y el gobierno de Betancourt a partir del año de 1958 finales del 58 cuando fue electo presidente para ese siguiente periodo. Ahora Pedro para seguir en la línea en que vas creo que valdría también la pena tocar ya que hablaste del aspecto socioeconómico de la Venezuela que pasa de ser rural a la urbana de la que pasa de ser analfabeto semi-analfabeta a la que se alfabetiza en los próximos años etcétera de la que no va no tuvo nunca acceso a la educación a una que empieza a tenerlo etcétera creo que es importante tocar el desastre que terminó siendo también por ejemplo el plan de emergencia de 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 la Razabal ¿no? Sí uno pondera bien a la Razabal creo que la Razabal es un es un es un personaje histórico que hay que ponderar positivamente en general pero sin duda alguna el plan de emergencia fue un desastre ¿no? Sí fue un desastre fue un desastre fiscal y fue un desastre social ¿no? con muchos problemas también hay que entender esto ¿no? las circunstancias en las que la Razabal llega de mucha inestabilidad porque es que es que un sector de la fuerza armada en este caso encabezado por la marina toma el mando político del país pero había otros sectores que estaban en desacuerdo la Razabal era un político era un militar digamos muy en el estilo de militares institucionalistas que ha tenido el país en el que yo incluiría el general Paz por cierto Cipriano el general Paz fue el primer presidente después de la separación de la Gran Colombia elegido por el Congreso por la Constitución del año 30 termina sus cuatro años hay una elección en el Congreso y su candidato que era general suble pierde porque se dividió los militares en el Congreso y gana Vargas y él le entregó el gobierno a Vargas y cuando le dan el golpe de Estado a Vargas porque la revolución de reformas fue un golpe de Estado el general Paz hizo cumplir respetar la Constitución como que en Venezuela sí tenemos una tradición en la que incluso si tú me permites yo incluiría al general López Contreras que no fue un demócrata ciertamente pero no fue un tirano fue un presidente que empezó una apertura controlada el general Medina yo lo incluiría en esa tradición se especula mucho qué hubiera pasado si a Carlos Delgado Chalbó no lo asesina se ha hablado mucho de eso ese tema tú lo has tratado de que había diferencias en la Junta porque Delgado Chalbó quería que eso culminara en un nuevo proceso electoral sin los abecos que era la bestia negra de ellos pero era un tipo que estaba inclinado por su formación por su trayectoria a una apertura democrática y yo creo que Wolfgang la Razabra es parte de esa tradición que en Venezuela sí hemos tenido de militares institucionalistas ahora lo que ocurre es que la fuerza armada por cierto Pedro que la democracia le reconoció a López sí por cierto es muy importante y que tiene que con esto que tú claro que tiene que ver con lo que estabas comentando porque Betancur cuando regresa Betancur tiene la gran suerte que le da la historia de una segunda oportunidad y Betancur trata de rectificar muchos de los errores que él cometió en el treno en el treno por esa enorme mayoría que obtuvo se fue aislando de los demás factores civiles se enfrentó a la iglesia se fue aislando y creó la condición suficiente para que le dieran el golpe ellos tratan de rectificar eso y al general López Contreras a quien ellos habían combatido y que los había perseguido 30 años antes bueno lo hacen nada más y nada menos que senador vitalicio yo siempre digo que el general López Contreras fue de verdad verdad nuestro último general en jefe de verdad porque fue el último jefe militar que tuvo de verdad actividad en el campo en el campo de batalla de hecho el congreso el congreso del 59 al 63 incorporó a dos senadores vitalicios a Rómulo Gallegos y a Eleazar López Contreras exactamente un hecho importante un hecho importante y bueno y bueno y bueno uno ministro del otro pero enfrentado después por los sucesos exactamente exactamente bueno Wolfgang Arrasal yo lo veo en esa posición ahora lo que ocurre es que en la Fuerza Armada entonces no todos los militares tenían la misma posición de Wolfgang Arrasal unos querían tener una postitud muy anticomunista quería seguir en la línea de tener gobiernos militares gobiernos de dictadura que es lo que yo sospecho que era la posición por ejemplo de nada más y nada menos que el ministro de defensa Castro León que es la crisis que va a reventar en julio que se empezó a cocinar con la visita de Nixon a Caracas entonces aquí el sector de la izquierda cuando queda unibulado por lo que ocurrió con la revolución cubana y quiere repetir la misma experiencia se lanza la lucha armada no porque crea que puede hacer la revolución sino porque lo que está buscando es que este sector militar derroque a Betancur interrumpa el proceso democrático y ya sí con la bandera de luchar contra una dictadura porque no es lo mismo insurgir contra una democracia que contra una dictadura ahí sí tratar de hacer la revolución porque lo que había ocurrido en Cuba es que Fidel Castro había hecho una revolución con la bandera de la democracia la revolución de cubana no fue una revolución comunista Fidel Castro hizo una revolución con apoyo en muchos sectores prometiendo restaurar la constitución del año 40 cubana y convocar elecciones libres proceso democrático que había sido interrumpido por el golpe militar el golpe de estado de Batista ellos veían ese era el mismo modelo que ellos tenían aquí lo que estaban tratando era de desestabilizar al gobierno democrático para que este sector militar diera diera el golpe de estado ahora todo esto se empieza a cocinar a lo largo de 1958 pasa que aquí hay dos procesos que son paralelos y que van a tener consecuencias bueno que todavía nosotros estamos viviendo que fue el proceso del regreso de Venezuela a la democracia y fue el proceso de la revolución cubana esas dos historias se van se van a cruzar varias veces dramáticamente en el Caribe y es una historia que aún no ha terminado sigue en desarrollo o sea nosotros somos herederos precisamente de esa lucha por eso a mí me parece tan importante que veamos la gran historia y veamos y comprendamos ¿no? el contexto el contexto de eso entonces para tratar de sobrevivir políticamente que se complica en el año 58 se inventan el plan de emergencia para tratar de aliviar el desempleo tratar de calmar la presión social este en las calles bueno y lo que Betancur entonces va a heredar va a ser una situación fiscal muy complicada él va a suspender el plan de emergencia esto que tantos hablan de que los adecos demagogos repartían colchonetas y láminas de zinc a los barrios bueno les quiero recordar que es Rómulo de Tancur quien suspende el plan de emergencia o sea nada que ver con demagogia o populismo que estaba tratando de ordenar las puertas públicas y cuando suspende el plan de emergencia bueno empiezan las primeras protestas en Caracas los primeros enfrentamientos con la policía lamentablemente hay varios muertos y eso entonces se va a convertir en la bandera de los sectores extremistas tanto del partido comunista como de la juventud de AD que ya estaba preparando el terreno para irse y ese va a ser entonces la dinámica que va a culminar ya en el año 60 con los primeros procesos insurreccionales de la izquierda y finalmente en el año 61 con la lucha con el inicio ya formal por parte de estos partidos cuando se consuma la división del MIR estoy hablando del partido comunista del MIR cuando ya decretan formalmente el inicio de la lucha armada entonces Betancur es un presidente que está acosado por este proceso de la extrema izquierda inspirado en Cuba y apoyado por la Cuba Catristo que al mismo tiempo está lidiando con el golpismo de derecha dentro de la fuerza armada que no se termina de calmar después de la crisis con la que termina con la que culmina el gobierno de Pérez Jiménez en un contexto social muy complicado en un país que si ciertamente Venezuela no era de los países más pobres de América todo lo contrario porque tiene una renta per cápita altísima pero que en esa coyuntura tan dramática está en una situación muy complicada y es lo que Betancur logra teorear y lo logra teorear en parte porque no comete el error del trienio adeco él entonces hace un gobierno de coalición esa importancia precisamente tiene que tiene punto fijo punto fijo su idea central era que todos los partidos que iban a participar en esa elección iban a reconocer al ganador y el ganador se comprometía a compartir el poder entonces en el gabinete ejecutivo de Betancur él se reservó solamente tres ministros el ministro de la defensa el ministro del interior que fue Luis Augusto Dut y el ministro de hidrocarburos de minas hidrocarburos que era Juan Pablo Pérez Alfonso los demás ministros fueron o de Coppel o de ORD y un independiente sin su propio gabinete Betancur no tenía mayoría en eso consistió el gobierno de coalición de integrar a todos los sectores en la mayor medida posible y el de defensa era porque lo puso él y tenía que ser de su confianza pero no era un militante de acción democrática bueno por cierto por cierto él ratificó por cierto él ratificó el alto mando el último mando el último mando alto mando militar de la junta de gobierno que habían dejado la razaba y después el doctor Sanabria Betancur lo ratificó porque general Linares él no lo designa sino hasta el año sesenta y uno Carlos Rarazaba por cierto hermano de Wolfgang el candidato derrotado siguió siendo miembro del alto mando militar los dos primeros años del gobierno de Betancur porque tú ves la amplitud que tuvo ese gobierno en el que había que equilibrar la mayor amplitud posible pero con con mucho carácter con mucha fuerza que era una de las características personales que tenía Rómulo Betancur o sea ni tan tan ni tan poco siempre buscando un centro de equilibrio que como sabemos en todos los procesos políticos es tan complicado de conseguir Pedro fíjate ahorita que nombraste a punto fijo que era indispensable nombrarlo en este análisis indispensable me voy a permitir decir un par de cosas sobre el punto fijo la primera es nombraste dos de sus tres elementos esenciales primero el reconocimiento del ganador todos los firmantes del pacto se comprometen a eso reconocer los resultados electorales dando por descontado por supuesto que el proceso es limpio es transparente es confiable y que los resultados van a estar apegados a la realidad cosa que nadie cuestionó eso es importante en segundo lugar también lo mencionaste que de ahí va a surgir un gobierno coalición nacional es decir todo el mundo va a formar parte del gobierno independientemente de quien sea el presidente y eso se cumplió URD y COPEI fueron integrados al gobierno nacional así como algunos independientes y hay un tercer elemento que lo sumo a la conversación que es importante no menos importante que es que es un programa mínimo común así es y ese programa común se firma unos días después junto con un avenimiento obrero patronal que digamos termina de armar el muñeco y de darle un piso institucional al próximo gobierno muy importante y el segundo comentario que quiero hacer es que cuando uno empieza a meterse en los análisis sobre Venezuela que hacen los autores extranjeros y sobre todo los venezolanólogos por llamarlo así norteamericanos Daniel Levin Baloira Michael Kopech etc te empiezas a dar cuenta que la valoración que hay con respecto a punto fijo es importantísima al punto tal que el punto fijo está a la altura de los pactos de la Moncloa o los pactos de la concertación en cuanto a modelo de transiciones exitosas hacia la democracia y eso es importante decirlo entre otras cosas porque el pacto de punto fijo fue luego satanizado ¿verdad? llevándolo además a una dimensión no solamente del pacto sino de modelo podemos decir que el punto fijo tiene dos acecciones una en estricto censo es nada más un pacto una en lato censo como un modelo que surge del pacto pero fue satanizado y la verdad es que es un modelo exitoso de transición hacia la democracia sí bueno es que fue el modelo de los españoles en la Moncloa eso se ha olvidado en Venezuela y después va a ser el modelo de la concertación chilena los chilenos empezaron y no por casualidad la oposición chilena su proceso de unificación y de coordinación aquí en Venezuela en San Antonio en los Altos en la época del presidente Luis Herrera en una época en la cual mientras América Latina estaba cubierta de victoria militar Venezuela era un oasis de democracia pero efectivamente como tú comentas en los años noventa empezó aquí una campaña para satanizar el pacto para satanizar todo tipo de acuerdos por cierto proceso que está ocurriendo ahorita en España en España apareció una nueva generación de políticos que satanizan y ven como una traición la transición y los pactos de la Moncloa bueno lamentablemente la sociedad humana es así y la memoria y por eso es que la historia se repite la historia se repite yo siempre digo eso porque se olvida ¿no? su generación entonces desprecian lo que hicieron los gobiernos anteriores bueno ese es el gobierno de coalición que arranca en marzo de 1959 Betancur con la meta fundamental de que no repetir la historia de Rómulo Gallegos sino que culminar los cinco años heredando esta crisis social y además un proceso de radicalización que va a tener la revolución cubana en el Caribe y eso va a tener un impacto directo en Venezuela el país donde hubo una mayor influencia emocional del proceso cubano va a ser precisamente en Venezuela somos un país caribeño muy volcado con muchas conexiones culturales con ese país ahí Fidel Castro de la Océana Cubana tocaron una tecla importante en la psicología colectiva latinoamericana en su enfrentamiento contra los Estados Unidos y eso acelera un proceso primero que va a terminar en la división de Acción Democrática pero paralelamente eso están las conspiraciones de la extrema derecha que son los que primero intentan derrocar a Betancur viene el atentado del 24 de junio si mal no recuerdo día la batalla de Carabó en los próceres contra Rómulo Betancur después se descubre que tras ese atentado estuvo el dictador de Trujillo Rafael Leonidas Trujillo pero pese a eso que Betancur sobrevive casi casi de milagro cuando se hablan de magnicidio sobrevive casi de milagro a ese atentado a los pocos meses en noviembre la izquierda empieza el primer proceso insurreccional en Caracas que fue el Caracaso de noviembre de 1960 que fue tremendamente violento que su epicentro fue la Universidad Central de Venezuela y elementos ya el MIR se había se había dividido de a de elementos del MIR y de la juventud del Partido Comunista están tras de ese proceso de desestabilización de Betancur que él responde con mucha contundencia con mucha firmeza porque es un gobierno que tiene que tener equilibrio democrático pero de cara a las fuerzas armadas y de cara a los Estados Unidos porque estamos en el contexto de la guerra fría no puede mostrar debilidad bueno queridos amigos hemos visto así este primer capítulo de esta miniserie con Pedro Benítez sobre la transición a la democracia en Venezuela a finales de los años 50 y durante la década de los 60 vemos hemos visto este estos primeros años el año 58 todos los pactos políticos que ocurrieron allí cómo fue la dinámica y las elecciones de ese año así como el gobierno de Rómulo Betancur que estuvo sometido a todo tipo de detenciones los invitamos entonces a quienes no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal también a seguirnos en nuestras redes sociales se pueden hacer también parte de la comunidad si les gusta lo que vieron premiennos con un like y también si quieren seguir apoyando este tipo de iniciativas con un súper gracias muchísimas gracias hasta la próxima muchachos los invito a todos a que construyamos futuros partiendo de la verdadera historia ¿me acompañan? ¡sí! ¡vamos pues! ¡vamos! 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 ¡vamos!